La Secretaría de Salud reporta este 16 de abril de 2020 que en México son 6,297 casos confirmados de COVID-19. Además, hay 12,340 casos sospechosos y 26,511 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente han fallecido 486 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y, sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México La Secretaría de Salud